Cristalería para mí es realmente un semillero de artistas y de oportunidades porque uno, bueno, viendo el proceso de fabricación acá atrás, ya de por sí uno ve y entiende que el cristal se maneja desde sus inicios de una forma artesanal, se le pone realmente todo el trabajo humano que hay y viendo desde ese lado, uno tiene realmente un capital invaluable que es justamente el hecho de poder, junto con distintas personas que trabajamos acá, ampliar un poco el horizonte, porque uno ve una copa que se está haciendo y obviamente que lo que piensa en ponerle vino, en este momento es como que como ahora estamos con el tema del vino, realmente han ido muy bien y han ido de la mano, pero justamente uno por ahí piensa, hacemos vasos, botellas para catar aceite de oliva, son todos productos que últimamente, digamos, en el mundo se está abriendo, se está viendo todas las posibilidades que hay de catas de distintos productos que antes por ahí no se hacían o uno no los conocía. Cristalería desde ese lado está participando con que es cristal, pero uno de acá dice, bueno, ¿por qué no ir tan bien con aceite de oliva? No sé, después uno piensa hasta con chocolates, con un montón de cosas que pueden acompañar el producto. Eso es a mí algo que me enorgullece y me gusta mucho, me entusiasma poder trabajar acá, porque bueno, uno lo ve todo el tiempo y es una fuente de inspiración. Hay que agudizar el ingenio para ver con qué otros productos va de la mano lo que se fabrica aquí. Y sí, y que eso también me parece a mí que es un poco la misión que tenemos con las nuevas generaciones, de decir, bueno, tenemos este producto que ya es conocido a nivel nacional, también es realmente, es por lo que uno de los motivos por los que se conoce la ciudad de San Carlos. Y bueno, uno dice, bueno, tenemos eso, ¿cómo podemos ampliar? ¿Cómo podemos continuar también? Entonces, bueno, es un poco lo que vengo a hacer acá. Muy bien. ¿Cómo marcha esa, digamos, comenzó Cuna de Cristal, este producto Vitivinícola, como un emblema de celebrar la fabricación del cristal? ¿La venta es importante o es simbólico? Es un hecho como diciendo, bueno, aquí estamos, quisimos celebrar con este producto. Claro, como uno dice, ya que está, lo vendemos. Bueno, empezó un poco así. Y empezó, de hecho, siendo un obsequio, un mero obsequio para los trabajadores o también para gente que en su momento ha comprado de otras empresas el cristal como regalo empresarial. Se ha sugerido también el vino para que acompañe, que vaya de la mano y le ha gustado mucho. En general, por suerte hemos tenido críticas positivas, siempre para mejorar, pero bueno, a los 26 años es el producto que he podido hacer. Bueno, he pasado un poco más de tiempo y bueno, ahora uno conoce también más. Pero sos muy humilde porque te llevaste todos los aplausos, todo lo que le gustaron se quedaron muy conformes. O puede darse la inversa, digo, también pueden comprar el vino y que con ello se llevan algunas copas de cristal. Sí, por supuesto, también. Y bueno, eso fue muy interesante porque ha arrancado así como también algo muy sencillo la venta. Y bueno, de a poco uno también como vio que gustó, se empezó por ahí a invertir, tanto económicamente como tiempo, como capitales y demás, en ampliar, por el momento en ampliar las variedades y bueno, y continuar con las ventas. ¿Y dónde se exhiben estos productos? ¿Este vino dónde se muestra? ¿Hay degustaciones, hay catas, hay lugares específicos en los que se está vendiendo? Sí, por el momento en la ciudad de San Carlos lo estamos vendiendo acá en Cristalería. Justamente como también se sugiere, porque todavía hay gente que no lo conoce, pero se sugiere como acompañamiento de un regalo, de una copa. Yo, en base a eso también, le estuve dando mucho auge a las redes sociales, sobre todo Facebook, bueno, muchos sorteos, muchas fechas alegóricas para que haya que hacerse un regalo con vino, entonces también bombardear por ahí. Y sí, la verdad que estoy muy contenta porque me han invitado a degustaciones de las que yo por ahí no pensaba formar parte por el simple hecho de que uno va como comerciante, no como bodeguero. Por ahí, el sábado 13, perdón, justo tengo una feria en Santa Fe, que la organiza también unos clientes de una vinoteca, que les ha gustado tanto el vino, que me invitaron para ir, y bueno, voy a ser la única sin bodega, es decir, o sea, va a ir Cristalería con sus productos y sus vinos. ¿Quién te dice que charlando con Ricardo, tal vez alguna bodeguita pequeña no se pueda llegar a comercializar? Y bueno, claro, sería ya como un sueño eso, ya estaría para la jubilación. No se descarta, en el horizonte no se descarta. Vera, hablamos acerca de variedades de este vino Cuna de Cristal. ¿Hay un nuevo lanzamiento y un nuevo producto? O con lo que realizaron dicen, bueno, ya está, estamos cubriendo expectativas del mercado. Sí, siempre hay ganas y, bueno, mucha expectativa por el tema de ampliar, como te decía, los horizontes, no solo de otros productos, sino de la misma línea de vino. Y sí, ahora estoy ya terminando los detalles para traer al vino rosado, a ver si va a seguir Cuna de Cristal con su variedad rosada, va a ser un Malbec, que, bueno, venía ya también pedido, mucha gente por ahí, siempre te pregunta el que no tenés, tenés dos tintos y un blanco y dices, el rosado ya lo tenés, bueno, ahora tengo rosado también. Pero sí, la idea, digamos, es incluir también un espumante, algún blanco dulce, ya que contrarreste un poco el seco, el sabiñón blanco que es seco, y bueno, en base a eso también ir viendo. ¿Siempre en las fronteras regionales o en alguna provincia vecina, no se piensa como producto, digo, distintivo de cristalería, ya que se trabaja, no sé, mucho con Brasil, que vaya acompañado alguna caja de copas con este producto, con este vino? Y casualmente, bueno, en Brasil, Cristalería San Carlos tiene un showroom en la ciudad de Sao Paulo, que, bueno, ya desde hace bastante tiempo que comercializa cristalería, productos de Cristalería San Carlos. Se ha enviado algo a Brasil, pero bueno, también es en una escala muy pequeña, cosa de que también allá se pruebe, se conozca el vino. Lo que tienen los brasileros particularmente es que no tienen vino propio, no hay producción, y a ellos les gusta mucho la palabra Malbec, miran mucho el Malbec. Entonces, sí. Es una uva muy nuestra. Sí, 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 realmente es la insignia del país. Sí. Bueno, Vera, nuevo vino entonces, un vino rosado, sin dejar de ver en el horizonte, entonces también la producción, no solo de vinos, sino de acompañamiento de aceite de oliva. Sí, sí, aceite de oliva es uno de los más, no sé cómo decirlo, inmediatos que también ha surgido, por el mismo hecho de que aceite de oliva va a la mano con el vino, y el vino con el cristal. ¿Esto está en la etapa simplemente de proyección, o ya hay un trabajo firme? Y por el momento, por el momento no, por el momento estamos proyectando, pero la idea es llevarlo a cabo lo antes posible, sí.